2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien en sus casitas. Soy la maestra Laura Quispe del primer año de educación inicial y estoy muy contenta de podernos encontrar aquí nuevamente en las teleclases. El día de hoy vamos a aprender un tema muy interesante, pero antes nos tenemos que saludar, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a saludar y nos ponemos de pie y vamos a cantar al ritmo de esta canción. ¡Eso y nos movemos! Si los niños golpearan con las manos Si los niños golpearan con los pies ¡Eso! ¡Muévete! ¡Eso! ¡Muestra tu lengua! Si los niños golpearan con la lengua Si los niños golpearan con la lengua ¡Eso! ¡Lo hiciste muy bien! El día de hoy vamos a aprender acerca de un tema muy bonito que es los alimentos de origen mineral ¿Sí? Entonces comencemos Muy bien niñas y niños El día de hoy vamos a aprender acerca del origen de los alimentos Y vamos a recordar un poquito los temas que ya habíamos avanzado Por aquí tenemos un grupo de alimentos Estos son los alimentos de origen vegetal Es decir que estos alimentos provienen de las plantas o también puede ser de los árboles A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí Tenemos a esta hortaliza que es la zanahoria de color naranja, ¿verdad? La zanahoria también la obtenemos de la tierra Sale como una plantita de la tierra Esa es nuestra zanahoria, ¿no? También tenemos por acá al plátano El plátano es de color amarillo Este alimento es de origen vegetal Ya dijimos que porque proviene de las plantas o de los árboles En este caso el plátano viene de un árbol También tenemos por acá El limón El limón, ¿no? De color amarillo también es el limón El limón es una fruta también que proviene de un árbol Muy bien A ver, ¿qué tenemos por acá? También tenemos a la cebolla La cebolla también es un alimento de origen vegetal Muy bien, no lo olvides De origen vegetal La cebolla también la obtenemos de la tierra, ¿no? Proviene también de ahí, de una planta También tenemos por acá a la manzana ¡Qué deliciosa es la manzana! Es muy rica y nutritiva, ¿no? Esta fruta es de color rojo Muy bien La fruta viene de un árbol Lo podemos bajar de un árbol, ¿no? Del árbol de manzanas Así tenemos a las frutas, a las verduras Que son de origen vegetal No lo olvides, de origen vegetal Por acá tenemos al siguiente grupo Que son los alimentos de origen animal A ver, les voy a mostrar a qué animalitos tenemos por aquí Tenemos a la gallina La gallina también vive en las granjas o en el campo, ¿no? De la gallina podemos obtener A ver, ¿quién se acuerda? Podemos obtener el huevo El huevo, ¿no? Que sirve también para prepararnos nuestros deliciosos desayunos El huevo es un alimento muy nutritivo También podemos obtener la carne del pollo A ver, ¿qué otro animalito tenemos por acá? Tenemos al pez El pez ¿Qué obtenemos del pez? Por ejemplo, tenemos un alimento procesado En este caso sería el atún El atún es un alimento que obtenemos del pez Muy bien A ver, ¿qué otro animal también tenemos? Tenemos por acá a la vaca La vaca, ¿verdad? De la vaca, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué alimentos obteníamos de la vaca? Pensemos, pensemos La vaca nos da La leche La leche, ¿no? Que la obtenemos de la vaca Qué rica también es la leche Nos sirve para también nutrirnos mucho Y para nuestros huesos, para nuestros dientes también, ¿no? Para crecer sanos y fuertes De la leche De la leche obtenemos también un delicioso Queso El queso también lo obtenemos, ¿no? De la vaca Qué ricos son estos alimentos Podemos preparar un delicioso almuerzo Mamá o papá nos pueden preparar, ¿no? Unas ricas comidas Por este lado tenemos otro grupo de alimentos Que son los alimentos de origen mineral Los alimentos de origen mineral son dos En este caso les voy a presentar Cuáles son los alimentos de origen mineral Tenemos al agua El agua Aquí también trae un vasito de agua Miren qué rico es el agua, ¿no? El agua no tiene ningún color Ningún sabor Ni ningún olor tampoco El agua tenemos que consumirlo diariamente También forma parte de nuestra alimentación No lo olviden, niñas y niños El agua también podemos consumirlo Mamá o papá prepara una deliciosa sopa, ¿no? Utiliza el agua para preparar la sopa También un mate, un té Para eso podemos utilizar el agua Por este lado les presento al siguiente alimento Que es la sal La sal también es un alimento de origen mineral ¿Cuál será? A ver, la sal en nuestros alimentos Es muy importante Imagínense que no ponemos sal a nuestras comidas No tendría mucho sabor, ¿verdad? La sal también sirve para prepararnos una deliciosa ensalada Lo ponemos encima un poquito de sal ¿No es cierto? Pero la sal no hay que consumirlo en exceso Porque también puede ser dañino para nuestra salud Vamos a probar a ver un poquito de sal ¿Cuál será el sabor de la sal? Es salado Muy bien Entonces tenemos en nuestros dos alimentos de origen mineral Que son el agua y la sal No lo olvides Muy bien Bien, niñas y niños Ahora vamos a clasificar los alimentos Con este juego Ahí tenemos los tres colores Y en el color azul tenemos a los alimentos de origen vegetal Vamos a ponerlo a ver Tenemos aquí a la zanahoria Por allá tenemos al choclo Y a la manzana Muy bien Esos son los alimentos de origen vegetal Ahora vamos con los alimentos de origen animal Son, a ver Ahí tenemos al atún La carne también Y el queso Esos alimentos provienen de los animales Ahora vamos con los alimentos de origen mineral Ahí tenemos al agua Y ¿Cuál va a ser, niños? La sal Muy bien Ya clasificamos a los alimentos Ahora vamos a realizar en tu texto de aprendizaje En la página número 37 La siguiente actividad Vamos a decir para qué sirve el agua Y para qué sirve la sal Entonces tú vas a señalar Y vas a pintar también los gráficos, ¿sí? Conmigo será hasta la siguiente clase ¡Chao, chao, niños! 2022 Año de la revolución cultural Para la despatriarcalización Por una vida libre De violencia contra las mujeres ¡Suscríbete! 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 Gracias.